En estos momentos iniciamos Enfoque Informativo Enfoque Informativo Un noticiero comprometido solo con usted Con el conductor que si dice la verdad Héctor Najera No se permitirán mas bloqueos en Acapulco Aseguró hoy la gobernadora Evelyn Salgado Los ciudadanos del puerto no están de acuerdo con este tipo de acciones Y no se trate de un tema por el tianguis turístico Recalcó la mandataria No, por supuesto que no Y no nada más es por el tianguis turístico Pero este tipo de bloqueos Pues la gente obviamente no está de acuerdo El presidente de la república tiene todo el poder Y los delincuentes también lo tienen Pues entonces que dialoguen Para que no haya llamas muertos Manifestó el obispo de la diócesis chimpancín Gochilapa José de Jesús González Y entonces un presidente de la república Pues tiene todo un poder Y si los delincuentes también tienen poder Bueno, pues por lo pronto Que se dialoguen Paran labores trabajadores sindicalizados de la Capama Exigen plazas y mejoras salariales Y también material para reparación de fugas Debido a que no se han liberado recursos Para atender las demandas de la ciudadanía Porque queremos que los recursos Que son de Capama Que sean canalizados A donde tienen que ser canalizados No voy a solapar la corrupción en Capama Y ni tampoco los viejos vicios Aseguró Abelina López Y urgió a una reunión con las áreas en disputa Con el lema Mano con mano sociedad y gobierno La asociación de propietarios y residentes Del fraccionamiento Costa Azul Encabezados por su presidente Héctor Javier Najera Basilio En conjunto con la coordinación De servicios públicos municipales Dieron el banderazo al programa De rehabilitación de camellones Es un programa agredido Que tiene que lograr Para poder envellecer nuevamente Costa Azul Rescatar a Costa Azul Y hacer que la imagen urbana Del fraccionamiento crezca La plusvalía mejore Del 20 al 22 de mayo Se realizará aquí en Acapulco En el Centro de Convenciones El Festival del Mezcal Gueralense 2022 Donde habrá cata Demostración y actividades culturales y artísticas Gracias a la coordinación con el gobierno federal Se tiene garantizado el salario Y prestaciones para los docentes Afirmó Evelyn Salgado Al encabezar el festejo Del Día del Maestro en Chilpancingo Todo esto y más en Enfoque Informativo Enfoque Informativo Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Najera Y como siempre Es un placer decirle gracias Gracias a usted por su preferencia Por su confianza Y también por su audiencia Gracias desde luego a usted Que nos sintoniza Y que sobre todo nos ve En Facebook, en Periscope, en Instagram, en Twitter Estamos en todas las redes sociales Habidas y por haber Al arranque de una semana más En este mes que es precioso El mes de mayo Lunes 16 de mayo ¿Qué cosas estamos viendo en mayo, eh? ¿Qué cosas no estamos viviendo? Ayer este eclipse de luna Que se vio literalmente en todo México Y que, bueno, pues tuvimos oportunidad Seguirlo, seguirlo, seguirlo Muy de cerca Y bueno, pues sí Literalmente, señoras y señores Al arranque de esta semana Como siempre le digo gracias Pero también, de verdad Le reafirmo nuestra confianza De que usted está sintonizando El noticiero Le pese a quien le pese Número uno en todo Guerrero Comprobado No solamente en la audiencia Sino en algo que nos llena de mucho orgullo Número uno en credibilidad Y eso, créame No se consigue De la noche a la mañana Vamos a irnos directamente A la información estatal Bueno, el viernes pasado A la hora que este noticiario Estaba al aire Tres y media aproximadamente Empezaron a llegar Los mensajes De que empezaban bloqueos Bloqueos en el puerto de Acapulco Y literalmente Desde esa hora De tres y media aproximadamente De la tarde Hasta pasadita Las nueve de la noche Acapulco Sí, nuestro puerto de Acapulco Este puerto turístico bellísimo En el cual Pues vivimos todos Y todas Y que sigue siendo preferentemente Del turismo nacional Su favorito Sobre todo de lugares Como la Ciudad de México De Puebla De Morelos Vamos, de los estados Del Estado de México Pues sigue siendo su favorito Para venirse a pasar Los fines de semana Y la verdad es que fue Un verdadero caos Que se vivió Muy, pero muy, pero muy fuerte Y donde no hubo Absolutamente nadie Que dijera nada Después se supo Se lo quiero decir a usted Que también En San Marcos Había habido Pues hay un problema Con unos policías comunitarios Y militares En fin Todo esto Señoras y señores Provocó Repito Cierre en la carretera De San Marcos Pero también Aquí todo Acapulco Todo Acapulco Y bueno pues hoy Me gusta que Evelyn Salgado Diga La realidad En Acapulco Ya no se van a permitir Más Acciones de esta naturaleza A los ciudadanos Y mucho menos A los turistas Estoy seguro Que no nos gusta esto Y bueno pues Este tipo de operativos Tienen que mantenerse siempre Y tienen que dar la cara A las autoridades No guardar el silencio Y quedarse callados Sino realmente Dar la cara Voy con mi compañero Juan José Romero Quien le va a platicar Sobre esto Que dice hoy Evelyn Salgado Gobernadora de ese estado Y también sobre el festejo Del día del maestro Allá en Chilpancingo A propósito Saludos cordiales Felicitaciones muy especiales Ayer fue el día del maestro Y de la maestra desde luego Fuerte abrazo Para todos y todas Y cada uno de ustedes Vamos pues con Juan José Romero Juan José es un gusto saludarte Hola que tal Esto es el auditorio De enfoque informativo Muy buenas tardes En efecto Bloqueos como el que tú mencionas Ya no se permitirán En el puerto de Acapulco Así lo señaló La gobernadora Evelyn Salgado Pineda Sobre todo porque Pues destacó la importancia De lo que representa Acapulco En materia turística Y no solamente Por la cuestión Del tianguis turístico Que ya se acerca Pues esto Dicho por La gobernadora Enfatizó pues Que se va a reforzar La seguridad Que van a poner más atención Que van a trabajar Por Acapulco Pues para evitar Y sobre todo mejorar La imagen De este emblemático lugar Para eso escuchemos Lo que dijo al respecto No por supuesto que no Es un puerto donde pues Queremos reactivar la economía De hecho ya se está reactivando Precisamente en este Pues en este fin de semana Hubo ya casi Un ochenta y dos por ciento De ocupación Hotelera Entonces yo creo que Vamos a trabajar Puntualmente en Acapulco Pues hay quien es parte De las aseveraciones De la gobernadora Evelyn Salgado Pineda En torno a este asunto Que como tú bien mencionas Vector Auditorio Pues causó Una severa Un severo daño Al puerto De Acapulco Sobre todo a la economía Por otro lado Durante el festejo Del día Del maestro Que la mandataria estatal Encabezó este día Aquí en la capital Del estado Pues aseguró Que gracias a la coordinación Entre su gobierno Y el gobierno federal Pues se tiene ya garantizado Pues los salarios Y prestaciones De todas las maestras Y maestros De el estado Que pues De algún modo Y en algún momento Pues han Pues señalado Precisamente Pues algunas situaciones Respecto pues A la falta de pagos Sobre todo En prestaciones Pero En este sentido La mandataria estatal Pues aseguró Que ya se tiene Garantizado Esta situación Para que Pues todos los maestros Y maestras Tengan pues En tiempo y forma Sus salarios Y prestaciones Escuchemos lo que dijo Al respecto Decirles Que cuentan Con nosotros Hemos sido Muy responsables En llevar A cabo Las gestiones Y procedimientos Para que todas Y todos Cobren En tiempo y forma Su salario Bonos Y demás Prerrogativas Tanto para los compañeros Que están Dentro y fuera Del foño Y por eso Hemos logrado En coordinación Con la federación Realizar Muchos avances Estoy En constante Comunicación Con la Secretaría De Educación Federal También con el gobierno De México Que encabeza Nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador Que quiere mucho A Guerrero Y que lo va a demostrar No solo en el discurso Sino también En el recurso Tienen grandes noticias Para los que están Y estoy segura Que pronto Vamos a dar Grandes Grandes noticias Pues ahí Tienes parte De lo que dijo La gobernadora Durante su intervención En este festejo Por el día Del maestro Agregó pues Que también su gobierno Está revisando La infraestructura Educativa A fin pues De que los maestros Tengan pues Instalaciones dignas Lo mismo que Los alumnos Para pues Lograr este objetivo Que dice Tiene su gobierno De transformar La educación En la entidad Héctor, el reporte Muy buenas tardes Muy buenas tardes Juan José Juan José Romero Mi compañero Bueno, un tema Que también está Llamando mucho La atención Es los Las declaraciones Que hace Este nuevo obispo De Chilapa Chilpancingo En donde Hace un exhorto Al presidente De la república Andrés Manuel López Obrador Pues como usted sabe El presidente ha dicho Y lo dice Reiteratoriamente De hace ya Tres, cuatro días Hoy no fue la excepción También lo volvió a decir De manera muy corta Que efectivamente No se equivoca Que pues los delincuentes También son seres humanos Y hay que cuidarlos también Esto ha motivado Que el obispo Hoy diga Oiga Y por qué no se siente A dialogar con ellos Para que de esta manera Para que de esta manera Efectivamente Este, pues ya no haya Tanto Tanto asesinato Ya que le bajen A los asesinatos En el país Todo esto lo dice El propio Obispo Repito Hacia el presidente De la república Y también Le va a presentar Mi compañero Alejandro Ortiz Al cual ya tengo En la línea El tema De como usted sabe La iglesia católica Está analizando La posibilidad De excomulgar Así lo dijeron A los diputados Que avalen El dictamen Para la despenalización Del aborto En este estado De guerrero Voy pues con mi compañero Alejandro Ortiz Alejandro Hola que tal Héctor Muy buenas tardes Muy buenas tardes A todos tu auditorio El día de ayer Luego de la misa dominical En la catedral de Chilapa Héctor Auditorio El obispo De la diócesis El pancín Chilapa José de Jesús Hernández Ofreció una conferencia De prensa En donde tocó Distintos puntos Uno de los más importantes Y trascendentes Se trata Del aumento De criminalidad En el país Específicamente Se refirió Al tema De asesinatos En México Ante ello Planteó Que sea el titular Del poder ejecutivo A nivel federal Andrés Manuel López Obrador Quien dialogue Con los grupos Del crimen organizado Para lograr pacificar El país Es decir Quieren replicar La acción Que tomó El obispo Emérito El anterior obispo Salvador Rángel Mendoza Para pacificar El estado de Guerrero A través del diálogo Con los grupos Del crimen organizado Señaló Que es un planteamiento Que se puede hacer Es un planteamiento Pues justo Debido a que existen Dos poderes El grupo De facto En manos del poder Del crimen organizado Y el poder oficial En manos de El presidente Andrés Manuel López Obrador De esta manera Afirmó Podría llegarse A una pacificación Real en el país Si te parece Héctor Auditorio Escuchemos lo que dijo En esta entrevista El obispo De la diócesis Chilpancingo Chilapa Escuchemos Hay que hablar Es decir Hay que escuchar Ambas partes Y comprometerse ¿Verdad? Este Es muy fácil Evadir Para Pues no tener problemas Pero Es mejor Pues dialogar Y llegar A Pues a Comprometer Algún compromiso Es que no podemos No podemos Quedarnos Sin hacer nada Sabemos que hay mucha Maldad Hay mucha Violencia ¿Verdad? Hay muchos Desaparecidos Y quizás Muchos muertos Y Y mínimo ¿Verdad? Un mínimo Se debe Por lo pronto De bajarle ¿Cómo bajarle? ¿Verdad? A que ya no haya muertos Y entonces Un presidente De la república Pues tiene todo Un poder ¿Verdad? Tiene todo el poder Y Y si Y si los delincuentes También tienen poder Bueno Pues por lo pronto Que se dialogue ¿Verdad? Y decirle Bajen Bajen Que no haya más muertes Mínimo ¿Verdad? Yo esperaría Del presidente Que les dijera Bájenle ¿Verdad? Que no haya más muertes De mi parte Yo Eso opino ¿Verdad? Héctor En otros temas El obispo Habló Sobre La iniciativa De despenalización Del aborto Que fueron presentados Por diputadas De Morena Inicios del año Se encuentra ya El dictamen A favor de esto Y se encuentra Todavía Detenida La segunda El segundo informe En el pleno De congreso La tercera Para dar Paso a la segunda lectura Posteriormente al debate Y luego a su votación En este tema En este tema El obispo Hizo una sentencia Una advertencia Muy fuerte Sobre todo Para los legisladores Y es que afirmó Que en caso De que haya Legisladores Que votaran A favor De dicha iniciativa Una vez que sea Subida a pleno Se analizaría A través del área jurídica Porque si Hay un área jurídica Dentro de la iglesia católica ¿Quién sería La que determinará Si excomulgar O no A los diputados Que promovieron Y que estén a favor De votar Dicha iniciativa Insisto Que será Un ente Por encima del obispado Pero sería Este quienes Ven a conocer Cuál sería la situación Para estos diputados No descartando La excomulgación Dejó en claro Que los feligreses Que si llevan a cabo Prácticas como aborto E incluso Sugieran el aborto Quedarán Excomulgados De manera prácticamente Automática De la iglesia católica Si te parece Escuchemos lo que dice El obispo José de Jesús Hernández Sobre este tema Pues ya veríamos Ya veríamos Con los jurídicos ¿Verdad? Tenemos que estudiar Muy bien Sobre este caso Y ya la iglesia Se pronunciaría ¿Verdad? Por lo pronto Si decimos Que nuestros fieles Los fieles cristianos Católicos Ellos si quedan Excomulgados Con despenalización O sin despenalización ¿Verdad? Nuestros cristianos ¿Verdad? Ya sabemos Que quedan Excomulgados Al provocar Un aborto Y tanto El que lo hace Como el que le aconseja Como el que le ayuda Quedan excomulgados ¿Verdad? Entonces Eso ya la iglesia Lo sabe Y nuestros fieles Lo saben Que quedan Fuera de la iglesia Héctor auditorio En esta semana Se pretende Dar precisamente Segunda lectura Al tema De la despenalización Del aborto Este dictamen Que aprobó La comisión de justicia El congreso del estado Y posteriormente Se haría la tercera lectura Para luego Llevarlo a votación Esto podría pasar Esta misma semana Hector Mi información Y la participación De nuestro auditorio Muy buenas tardes Muy buenas tardes Alejandro Alejandro Ortiz Mi compañero Desde la capital Del estado Vámonos a una pausa Es breve Regresamos con más Estás escuchando A Héctor Nájera La coordinación De protección civil Exhorta a la población A extremar precauciones Ante la temporada De lluvias Y huracanes Ten a la mano Una lámpara De baterías Documentos Importantes Y comida enlatada Si vives En zona De alto riesgo Traza rutas De evacuación Y ubica Tu refugio Más cercano Ante cualquier emergencia Marca el 911 Gobierno Municipal De Acapulco Servir para transformar Notaría Pública Distrito de Álvarez Licenciado Fidel Cerrato Valdés Nuestros servicios Notariales son Escrituración De bienes inmuebles Ratificación De firmas Poderes Y testamentos Comuníquese Con nosotros Siempre será Un placer Atenderle Notaría Pública Distrito de Álvarez Licenciado Fidel Cerrato Valdés Continuemos conectados Síguenos en nuestras Redes sociales www.enfoqueinformativo.mx Donde encontrarás Las noticias más relevantes En Twitter Arroba Enfoque Informa Danos like En Facebook Enfoque Informativo Guerrero Busca nuestro podcast Enfoque Informativo En Spotify Sigue nuestra cuenta De Instagram Arroba Enfoque Informa Guión Bajo Disfruta de nuestros videos En TikTok Como Enfoque Informa Y para quejas y denuncias Mándonos un WhatsApp Al 74 41 07 73 57 Enfoque Informativo Cada vez más cerca de ti Tu seguridad Es nuestro compromiso Security Service Somos expertos En desarrollar y transformar Vehículos de seguridad A medida De todo tipo de blindaje De autos De acuerdo A las necesidades De nuestros clientes También contamos Con rentas De camionetas blindadas Blindaje arquitectónico Blindaje automotriz Camiones de valores Seguridad privada Contáctanos Al teléfono 221 349 5954 O visítanos En calle Cristóbal Colón L40 Fraccionamiento Magallanes Security Service Tu seguridad Es nuestro compromiso Prestigio académico Éxito para tu futuro ¿Qué tal? Soy Oliver Chain Camacho Y actualmente Soy secretario Estudio y cuenta Del presidente De la Suprema Corte De Justicia De la Nación Ya que gracias A la experiencia Y conocimientos Adquiridos Durante mi instancia En la universidad Me ha generado Grandes satisfacciones Tanto como ser humano Como profesionista Tú como nuestros egresados Elige la mejor opción Más información Al 469 1700 Extensión 1023 Universidad Americana De Acapulco Excelencia Para el desarrollo Infórmate Minuto a minuto En www.enfoqueinformativo.mx No tiene usted idea El gusto que me da Poderle informar Que en el fraccionamiento Costa Azul Aquí en Acapulco Se están haciendo Las cosas Ya completamente Diferentes Era un fraccionamiento De primer nivel Lo recuerdo Perfectamente En el puerto Empezó a decaer A decaer A decaer A decaer Hoy Gracias a Dios Y a la unión Entre los habitantes De esta zona De Acapulco Se empieza A levantar Y hoy Precisamente Con el lema Mano con mano Sociedad y gobierno Se dio el banderazo Precisamente A lo que Pues Reunidos ahí Los integrantes De esta asociación Que encabeza Hector Javier Nájera Basilio Obviamente Propietario Exerciente De Costa Azul Pues se dio Literalmente El banderazo A un programa De rehabilitación De cabeñones De camellones En este fraccionamiento Ojalá Lo digo con mucho respeto Ojalá Y los demás De demás colonias Las demás Obviamente Fraccionamientos Incluso Se empiecen A organizar De esta forma Para poder Lograr rescatar Cada uno Pues obviamente En el caso De Costa Azul Me consta El trabajo Es titánico A veces Hay gentes Que están abocadas A querer desunir No hay que hacerles caso Hay que ponernos A trabajar A chambear Y bueno Pues voy con mi compañero Eduardo Flores Quien le trae a usted Toda la crónica De lo que se vivió Esta mañana Ahí en este fraccionamiento Adelante Eduardo Gracias Héctor Muy buenas tardes Y un saludo A todo el auditorio Enfoque informativo Así es Soy en Costa Azul Se dio el arranque De un programa De rehabilitación integral De lo que van a ser Los camellones Pero también Pues se va a hacer Reparaciones de luminarias Esto pues lo está haciendo La asociación De residentes Y propietarios De Costa Azul Que encabeza Héctor Javier Nájero Basilio Pues en coordinación Con servicios públicos Municipales En este arranque De programa Que fue en la calle Andrea Doria Pues se va a rehabilitar Con un canal de riego Así como también Va a haber plantas En estos camellones Para embellecer Y darle vida A este fraccionamiento Escuchemos lo que dijo El presidente De ahí de Costa Azul Héctor Javier Nájero Al respecto Es un programa Agredido Que tiene que lograr Para poder embellecer Nuevamente Costa Azul Rescatar A Costa Azul Y hacer que la imagen Urbana Del fraccionamiento Crezca La plusvalía Mejore Obviamente En conjunto Con el gobierno Municipal En cabeza La presidenta Abelina López Y que a través De la coordinación En servicios públicos Estamos haciendo Un gran trabajo En esfuerzo Y en equipo Pues ahí Este programa Integral Pues se va a hacer En las calles Principales Y avenidas De ese fraccionamiento Y también Con el apoyo De los que viven Ahí en Costa Azul Y opinaron Pues empresarios Y algunos miembros De la sociedad civil Sobre este trabajo Que se está realizando En Costa Azul Por parte de los De todos los que Integran Pues esta asociación Pues que busca El beneficio Y que este fraccionamiento Pues vuelva a lucir Escuchemos algunas voces ¿Qué opinaron? Pues primero Reconocer y felicitar A Héctor Najera Como presidente De colonos De la asociación Y a su equipo Porque la verdad Es que le han echado Muchas ganas En estos escasos Dos meses Que llevan Al frente de la asociación Y es lo que requiere Costa Azul Participación Ciudadana Esa es la clave No todo es Papá gobierno Es muy importante Que los vecinos De Costa Azul Participemos De las acciones Del fraccionamiento Y seamos corresponsables De la limpieza Del orden Y de buscar Que haya un mejor entorno De antemano Yo agradezco A licenciado Najera El que nos ha invitado A ser parte De esta coordinación Que se está realizando En Costa Azul Y con mucho gusto Vamos a seguir Caminando de la mano Con ellos Y creo que esto Es lo que tenemos Que hacer En muchas O mejor dicho A lo largo y ancho De todo el municipio De Acapulco Ir organizándonos En la sociedad civil Y trabajar de la mano Con el gobierno Es la única forma De lograr tener éxito En los propósitos Que nos Tracemos Bien lo acabas de decir Debe de ser Un trabajo en conjunto De sociedad Gobierno Porque bueno Lamentablemente Pues el gobierno No puede solo Con todas las necesidades Del puerto Pero si la ciudadanía Se suma Pues ya tenemos Un trabajo en conjunto Y un trabajo Supervisado también Por la ciudadanía Porque a veces Es lo que necesitamos La participación De los ciudadanos El gobierno No puede solo No puede ser Operador y vigilante Al mismo tiempo También de las irregularidades Que a veces Hay en el tema Del ambulantaje Y de muchos temas Que hay aquí En Acapulco Pues con toda la fuerza Como siempre Ahora muchísimo más Con al frente Héctor Nájera Porque la verdad Costa Azul Necesita de todos Necesita la unión Entre gobierno Y ciudadanía Más fuerte que nunca Vamos con todo Pues Y no nada más Costa Azul Sería muy bueno Que todo Todo Acapulco Se organizaran En sus colonias Y comunidades Y trabajaran de la mano Con el gobierno Pero pues vamos Con todo por Costa Azul Vamos a recuperarlo Como dice nuestro presidente Héctor Nájera Y vamos a darle Vamos a darle Para que Costa Azul Sea verdaderamente Ese centro atractivo Que tanto soñamos Los costazulenses Muchas gracias Por supuesto Es muy importante Que la sociedad Y el gobierno Trabajen unidos Porque de esta forma Damos mejores resultados Ahora con nuestro nuevo presidente De verdad La asociación Se ha fortalecido Y es de esta forma En la que vamos A dar mejores resultados Así que Le pedimos A todos nuestros colonos A todos nuestros vecinos Los mismos amigos Que están viviendo aquí Que nos apoyen Para que esto sea mejor Y que se vea el cambio Que se note mucho mejor el cambio Este auditorio Pues hay algunas voces Muy buenas tardes Gracias Lalo Lalo Flores Mi compañero De verdad me siento feliz Porque eso es lo que se tiene que hacer Una organización Miren cuando nosotros Los ciudadanos Nos decidimos También a colaborar A participar Unidos Unidos Cuántas cosas no se logran Pero a veces Las envidias Los rencores Los desacuerdos O la apatía Incluso Dejamos todo Al abandono O decimos Pues yo desde aquí Como por qué me voy a preocupar Que vengan y que lo hagan No Hay que hacerlo Todos juntos Todos unidos Y créame que vamos a lograr Híjole Un Acapulco bien diferente Y se lo pongo como referente Porque realmente El fraccionamiento Costa Azul Pues brilló 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 Era de los principales De repente cayó 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 Y hoy me da mucho gusto ver Que se empiece a notar Una diferencia muy marcada Cuando se traen ganas de trabajar Y sobre todo De demostrar Felicidades de todo corazón A Héctor Javier Y a todo el equipo A todos los que forman parte De esta asociación Pero sobre todo A los ciudadanos Sí A los ciudadanos De ese fraccionamiento Que también Están de acuerdo En echarle las ganas A todo esto Negativos Siempre vamos a encontrar Pero estoy seguro Que son más los positivos Y con esos Con esos saldremos adelante Vámonos ahora A cambiar el tema El tema de la tortilla Este Este producto básico De nuestra canasta básica La tortilla Que cada día Se va más Y más Y más Y más alto el precio Pues hoy Señoras y señores Los industriales De la masa Y la tortilla Están viendo La manera De que Sagalmes Les venda El maíz Para amortiguar Dicen ellos El precio del kilo De este producto De este producto De la canasta básica Y sobre todo Evitar que se eleve ¿Quién declara esto? Abdón Hernández Solvera Es vicepresidente De la Cámara Nacional De la producción De la masa Y la tortilla Voy con mi compañero Juan José Romero Juan José Adelante Hola Hola ¿Qué tal? Héctor El auditorio De la foto Informativo Muy buenas tardes En efecto Pues esta idea No es nueva La vienen planteando Prácticamente desde Hace un año En el sentido pues De que Segalmex Pudiera vender Maíz A los industriales De la masa Y la tortilla A fin pues De amortiguar El precio Que pues dicen Está en riesgo De incrementar Aún más Debido a los altos Costos De los consumos Que se utilizan Precisamente Para la elaboración De este producto Esencial De la canasta básica En la Pues comida De los mexicanos De los guerrerenses Abdón Hernández Olvera Pues señaló Que precisamente Buscaron O buscan Reunirse Con el director General De Segalmex A fin poder De plantearle Esta situación Se flexibilicen Pues los requisitos Y las reglas De operación De este De esta dependencia A fin de que puedan Venderle A los industriales De la masa Y la tortilla El maíz Que requieren Para la producción De la tortilla Escuchemos Lo que comentó Al respecto En donde vamos A retomar El planteamiento Estamos Haciendo el planteamiento De que Tuviéramos Una de las medidas Para poder Contrarrestar Los efectos De la crisis En la industria Es a través De que Esta Esta institución Federal Nos pueda Vender maíz A la industria De la masa Y la tortilla Para evitar La especulación Y para evitar Lo complicado Del intermediarismo Entre Entre el productor Y nosotros Porque Pues encarece mucho Por el El maíz Pues ahí Tienes parte Del posicionamiento De los industriales De la masa Y la tortilla En voz de Abdón Hernández Solvera Quien también Es también Dirigente En la zona Centro De los industriales De la masa Y la tortilla Héctor el reporte Muy buenas tardes Gracias Juan José Juan José Romero Mi compañero Vámonos a una pausa Hay mucho más Estamos arrancando La semana En este día Que es lunes Lunes 16 de mayo Regresamos en un momento Estás escuchando a Héctor Para transformar Notaría Pública Distrito de Álvarez Licenciado Fidel Cerrato Valdés Nuestros servicios Notariales son Escrituración de bienes Inmuebles Ratificación de firmas Poderes Y testamentos Comuníquese con nosotros Siempre será Un placer Atenderle Notaría Pública Distrito de Álvarez Licenciado Fidel Cerrato Valdés Tu seguridad Es nuestro compromiso Security Service Somos expertos En desarrollar Y transformar Vehículos de seguridad A medida De todo tipo De blindaje de autos De acuerdo A las necesidades De nuestros clientes También contamos Con rentas De camionetas blindadas Blindaje arquitectónico Blindaje automotriz Camiones de valores Y seguridad privada Contáctanos Al teléfono 221-349-5954 O visítanos En calle Cristóbal Colón L40 Fraccionamiento Magallanes Security Service Tu seguridad Es nuestro compromiso Continuemos conectados Mándonos un WhatsApp Al 7441-07-7357 Enfoque informativo Cada vez más cerca de ti Infórmate minuto a minuto En triple W Enfoque informativo Punto MX Bueno pues déjeme Bueno pues déjeme Platicarle a usted Que directamente Por el tema Del día del maestro Hoy el secretario De educación Marcial Rodríguez Saldaña Ha dicho Que se está ya Atendiendo Al grupo De directores Encargados Que como usted sabe Desde el pasado miércoles Pues instalaron un plantón Afuera del acceso Principal del palacio De más bien del ex palacio De gobierno En Chilpancingo Y bueno pues vamos Directamente Con lo que dice Marcial Rodríguez Saldaña En la voz de mi compañero Alejandro Ortiz Adelante Alejandro Hola que tal Héctor Con gusto a ti Y a tu auditorio El día de hoy Especialmente En el festejo De un grupo de maestros En Chilpancing En conocido salón El secretario de educación En Guerrero Marcial Rodríguez Saldaña Habló Sobre esta progresa Que mantiene El grupo Del Frente Estatal De Trabajadores De Educación En Guerrero Que mantiene El tomado Como ya comentas Desde el seis Desde el pasado miércoles Hace seis días En frente Del acceso principal Del palacio de gobierno Para demandar Claves de directores Que es lo que dice Marcial Rodríguez Sobre este tema Afirma que ayer Por la noche Sostuvo el último Encuentro con este grupo De directores Y se ha comprometido A entregar Nombramientos Y cubrir parte De las demandas Están exigiendo Sin embargo Hay demandas Que sobrepasen A el Estado Y han sido Planteadas A nivel federal Para que sea Precisamente La autoridad Competente Quienes atiende El tema ¿Qué es lo que Están pidiendo Los directores De sector auditorio Claves de directores? Son trabajadores De educación Que cobran Como maestros Pero que están Trabajando como Directores Al frente de escuelas Y es por ello Que han reiniciado Con estas protestas Si te parece Escuchemos Lo que dice El secretario de educación En Guerrero Marcial Rodríguez De los docentes Que están En funciones directivas Van a Hacer un proyecto Que ya se presentó Al gobierno federal Pues no La gobernadora Y ahí es donde Este se va A tratar Este tema Con el gobierno federal Doctor auditorio En otros temas El día de hoy Se lleva a cabo Una protesta En Zócalo Primer Congreso De Anahuas En la explorada Frente al acceso Del Palacio Municipal Al Ayuntamiento De Chepanzingo Se tratan Los vecinos De la colonia Sentimientos De la nación Ubicada al sur De la ciudad Quienes piden La intervención directa De la presidenta Municipal Navarria Hernández Desde hace Un par de meses Y hay inacción Por parte de la Autoridad Municipal Es lo que están Reclamando Porque hace un par De años Supuestos Apoderados legales Que habrían sido Apoyados por la Administración pasada De Antonio Gaspar Beltrán Se presentaron Como dueños De los periodos En donde ellos Habitan Y quitaron De sus casas A algunos De los vecinos Temen el resto De los vecinos Que pase la misma Situación con ellos Y es por ello Que han terminado Pedir el apoyo De la administración Municipal Que se encuentra Encabezada por Norma Tío Hernández Sin que hasta el momento Haya hecho caso Por ello Protestaron al frente Del ayuntamiento Chilpancingo Para exigir atención Y es que advirtieron Que de continuar Este tema Podría desencadenar En situaciones de violencia Pues afirman Pues afirman Que el grupo De presuntos dueños Se han presentado Incluso Con integrantes De presunto Crimen organizado A amenazar a los vecinos Y te parece Escuchemos la denuncia Que llevan a cabo Al frente del palacio De gobierno municipal Escuchemos Antemano Venimos juntamente Con el comité De sentimientos De la nación Hacer algunas denuncias De estos invasores Que nos invadieron Y hicieron Poderes falsos Esta Camilo Rafael Fixo Que trabaja En esta administración En este ayuntamiento Tiene un poder Y en la otra Francisca Ávila Maldonado También se hicieron Dos poderes En total Son tres poderes Estos En ayuda Del gobierno Anterior De Antonio Gaspar Se hicieron Este poder Propició El ayuntamiento Del gobierno Anterior Con el apoyo Se hicieron Estos poderes Héctor Auditorio A esta protesta Si fue atendida Por parte De funcionarios Municipales Sin que hasta el momento Haya algún tipo De acuerdo positivo Para el grupo De vecinos Que se ubican Al sur de Chilpanchingo Información Desde la capital El sector Héctor Auditorio Muy buenas tardes Gracias a mi compañero Alejandro Ortiz Vámonos hasta la costa Grande Con mi compañero Memo Hernández Imagínese Que unos vecinos De una zona De esta De esta población Se organizan Y son más de 600 Se van Barren Cuidan Levantan la basura De una Pues de un lugar Donde la gente Tiraba y tiraba la basura Lo hacen ¿Sabe qué? Solamente unas cuantas horas Duró limpio Volvieron A insistir Con el tema De tirar basura En esta zona Voy con mi compañero Memo Hernández Adelante Memo Buenas tardes Héctor Lamentablemente A tan solo cuatro días De haber llevado a cabo La limpieza De la ruta Serrana Tecpan Balcon Fresnos De Puerto Rico Donde participaron Más de 600 personas Entre estos niños Mujeres y adultos Que buscan mantener La ruta limpia Y el río de Tecpan Sin basura Algunas personas Eso no les importó Ya que hoy por la mañana Volvieron a dejar basura Cerca del punto Conocido como El pulzumiche Mayra Rojas Rojas Tesorera De la Unión De ejidos forestales Y agropecuarios Hermenequildo Galeana Lamentó que Con tanto esfuerzo Y organización Fue de los primeros lugares Que se limpió Y horas después La gente sin cultura Y nociva Volvieron a ensuciar El lugar Que pudiera servir Como un mirador natural Agregó que Pese a que Se colocó un letrero De señalización Prohibiendo El arrojar basura No bastó Para que se volviera A repetir la historia Ellos han hecho Ya un trabajo Bastante organizado Y lamentablemente La historia Se ha repetido También Ancedalia Ramírez Domínguez Reconocida ecologista De la comunidad De Cordón Grande Quien ha participado En foros internacionales Como en Glasgow Escocia Y recientemente En Panamá Lamentó que Pese a todos los esfuerzos Que hicieron Pareciera Que hay más conciencia En los habitantes De la zona serrana Recordó Que en lo que toca A ellos Permanentemente Están realizando Asambleas informativas Y de capacitación Con niños y jóvenes En temas de ecología Cuidado de bosques Y ríos Y esto es un ejemplo Que en la zona baja Se debe de trabajar En cambiar La cultura Para que las nuevas Generaciones Respeten Las áreas Naturales Eso es en tanto A esta situación Y un tema educativo Que también se ha difundido En días anteriores Preocupada por el futuro Educativo De su hija Que estudia En la facultad De enfermería De la Universidad Intercultural De los pueblos Del estado de Guerrero La UNIPEC Ubicada en la Sierra De Atoyac Julia Díaz Hernández Madre de familia Que tiene a sus dos hijas Estudiando la carrera De enfermería Se manifestó En su puesto De gelatinas Exigiendo A los tres niveles De gobierno La pronta solución De esta universidad Que no cuenta Con registro La mujer recordó Que ya son dos años Que ha estado Haciendo gastos Para que sus hijas Tengan un futuro Afectando también A 569 estudiantes De las diez carreras O facultades Que ofrece la UNIPEC Que se ubica En la comunidad De San Vicente De Benítez En la zona Serrana De Atoyac De Álvarez Denunció Además Héctor Que los estudiantes Están siendo amenazados Por los directivos Y maestros De las facultades De que no denuncien Esta situación Con el pretexto De que el trámite Va avanzado Y que en breve La universidad Tendrá Reconocimiento Oficial La señora En cuestión Pidió a las autoridades De la Secretaría De Educación Guerrero Atiendan esta demanda Ya que se trata Del futuro De casi 600 estudiantes Por lo que implica La inversión Y el esfuerzo De los padres De familia Por sacar Adelante A sus hijos La semana pasada Un grupo de estudiantes Acompañados De sus padres Ofrecieron una Conferencia De prensa Donde fijaron Su posición Respecto A este problema Sin que ninguna Autoridad Hasta el momento Se pronunciara De manera Oficial Sería mi reporte Desde la costa Grande de Guerrero Gracias Memo Memo Hernández Mi compañero Bueno me voy a ir Directito Directito A un tema Que estoy seguro Usted conoce Y conoce bien Cuando usted tiene O quiere sacar Un acta Un acta De nacimiento Pues usted sabe Que se enfrenta A un gran problema Y ese problema Tiene que ver Precisamente Con lo que Pues desafortunadamente Pareciera No se previó Imagínese Este Le doy un dato Más del 20% De la población En Guerrero Tiene problemas Con su acta De nacimiento Y eso Provoca Que desde luego Cada día Se acentuó Más sobre todo ¿Saben dónde? En la región De la montaña Voy con mi compañero Juan José Romero Que nos platica Sobre esto Adelante Juan José Hola ¿Qué tal? Esto es el auditorio Enfoque informativo Buenas tardes De nueva cuenta Informar que De acuerdo Con la coordinadora Estatal Del registro Civil Silvia Carvajal El más del 20% De los guerrerenses Pues tienen problemas Con sus actas De nacimiento Lo cual pues es Un verdadero Problema Porque pues muchos De ellos incluso No pueden recibir Los beneficios De los programas Sociales Porque en teoría Pues no existen Al faltarle precisamente El documento Pues en regla Es decir El acta De nacimiento Escuchemos Parte de lo que Comentó al respecto La funcionalidad Estatal Aproximadamente Tenemos informes Que más del 20% En el estado Guerrero Tiene problemas Con las actas Y donde tenemos Más problemas Es en el área De la montaña Porque se ha visto Que los oficiales De los registros Civiles Lo que hacen Es de que Le extiende Nada más El documento Pero no registran Ni en libros Ni mucho menos Nosotros tenemos Una copia del libro En el archivo Del estado Entonces ese es Un problema Para nosotros No existe esa persona Aunque presente En un acta De nacimiento Un documento Que según dicen Que es original Pero si no está Sentado No puede tener Validez Pues ahí tienes La problemática Que prevalece En cuanto a las actas De nacimiento Por lo que En los próximos días Dijo Implementarán brigadas Ya no de corrección De actas Sino de registros De nacimiento A fin pues De que La ciudadanía Que tenga problemas De este tipo Pues pueda obtener Su acta de nacimiento Pues de manera formal Y de manera correcta Hector el reporte Muy buenas tardes Buenas tardes Juan José Juan José Romero Mi compañero Bueno Vamos a dar paso Al arranque Como siempre De esta semana De los 10 lunes Con mi compañero Hans Elzate Los espectáculos Y bueno pues Nada más le adelanto Un detalle Que cree Ya están definidos Los cuatro Semifinalistas Los cuatro Solamente cuatro Solamente cuatro Que quede claro Semifinalistas Del fútbol mexicano Ahí le va Es Pachuca Tigres Atlas Y mi América Obviamente Que tenía que estar En esta fiesta grande No sé si Chivas ¿Qué pasó con Chivas? Las Chivas ¿Cómo las Chivas? ¿No están las Chivas? Fuerte abrazo A los Chivas ¿Qué te digo, no? La final Atlas América Sí Y bicampeonato del Atlas ¿No? Sí, facilísimo ¿Cómo? Dice que sí No, no, no No para nada Va a ser bueno esa final Va a ser buena La final tiene que ser Atlas América Va a ser así Y ahí será ya un volado Sí, pero me da risa Porque tengo amigos Que obviamente le van A este equipo ¿Cómo se llama? De Chivas Y no Que le robaron Que le robaron Que le robaron Señores Los partidos se ganan En la cancha Y ganando ahí Con goles Así de simple Bueno, opiniones Pero bueno Empezamos con algunos comentarios Porque los fumas Tampoco están Ah, los fumas Me pedía tonto Tratando de defenderlos No, pues no No se puede defender Lo indefendible Exactamente Esta temporada Ese va a ser inteligente Sí, no, esa no No, no daba No daba Pero bueno Pero bueno Se inauguraron en Taxco Las Jolanzas Larconianas Nos dimos una vuelta rapidísima Nomás fuimos al concierto La Filarmónica La Filarmónica Acapulco En las grutas Que Caguamipas Hicieron un concierto De cinco canciones Cinco melodías Impresionante O sea Realmente Las personas que nos están escuchando Y nunca han estado En las grutas Escuchando la Filarmónica Realmente se han perdido De un espectáculo Que en muy pocas partes Del mundo se pueden hacer Claro Porque aparte El tamaño Del interior De las grutas Se presta perfectamente Y casi casi Hay un escenario natural Obviamente se ha arreglado Pero casi casi Es un escenario natural La acústica es impresionante A pesar de los ecos Que uno pudiera pensar Demasiado eco En ese lugar está Precisa Precisa Para la acústica Una nitidez perfecta Y le metieron una iluminación Muy padre A mí realmente me dio mucho gusto Porque se escuchaban muchas cosas Yo escuchaba comentarios De gente que supuestamente Está informada Que decían que los presupuestos Para este evento Eran muy pocos Y es verdad Son muy cortos los presupuestos Pero por lo menos Este evento De la inauguración Estuvo perfecto La Filarmónica Que lo hemos dicho muchas veces Y lo podremos seguir diciendo Que es una Filarmónica A nivel de cualquier parte del mundo Pero a mí me dio mucho gusto ver Sobre todo que la gente Que estaba Había muchos invitados especiales Muchas de las personas Que estaban ahí Venían de otros estados Del DF Venían de Cuernavaca Venían de Toluca Venían de Puebla Muchos de los invitados Que estaban ahí Y la mayoría Yo platiqué con dos o tres No tenían ni idea De la Filarmónica Lo que hacía Y menos en las grutas Entonces realmente un 10 Y nos estuvimos unas horas Nada más Nos tocó todavía Una hora de teatro de la UNAM Está padre también Que los departamentos de teatro De algunas universidades Están también aportando A la cultura de TETASCO Entonces está muy padre Y bueno Sobra decir que Las jornadas salacronianas Junto con la Feria de la Plata Creo que son de los eventos De cultura más importantes Que tiene el estado Y es tan importante Que es a nivel nacional Internacional Entonces estará toda la semana El evento Si tienen oportunidad De ir a TASCO Primero disfrutar de TASCO Que es bellísimo Y segundo Con el plus de estar En las jornadas Les va a ir muy bien Se la van a pasar bastante bien No más quiero mostrarles Así rapidísimo Un audio Y eso acompañado De unos juegos de luces Muy padres Entonces creo que Yo digo que cuando escuchas eso En un lugar como ese Debe hereditarse hasta la piel Sí, sí te emocionas Te emocionas demasiado Es un tema espectacular La verdad Además Sí, te emocionas Te emocionas Y digo Ojalá las personas que nos escuchan Hablamos tanto de la filarmónica Si no la han escuchado nunca Aunque sea de morbo De a ver Porque hablan tanto Que vayan un día Realmente estaba muy impresionante Y por otro lado también Hablábamos que el tema De la semana pasada Fue la aparición De Silvia Pinal En la obra de teatro Caperucita ¿Qué onda con tu abuelita? Que ella es la abuelita Y al final de la primer función Apareció en silla de ruedas Y fue muy criticada Porque aparte físicamente Ya no se ve bien Sus semblantes Sus semblantes Sí Y durante la semana Pues hubo voces Muy críticas Hubo algunas voces Que apoyaban la situación Había quienes decían Es mi caso Que creo que ya hay que Cuando llegas a cierta edad Ya hay que guardarte Para que las personas Te recuerden Con la imagen Que siempre se ha tenido De Silvia Pinal Y hay voces que decían Que ella pedía Están los escenarios Que también es válido ¿No? Claro Entonces Pero sucedió algo Que bueno De repente están las cosas mal Y le agregan Familiares Nos mandaron Un video Con un audio De Silvia Pinal Que no nos gustó mucho A quienes lo recibimos Y bueno Traigo para que se den cuenta Más o menos el audio Lo que Lo que la hacen Que digo yo Lo que la hacen decir ¿Tú quieres estar En tu obra de teatro? Hombre claro Me gusta Hace mucho Que no trabajo En el teatro ¿Y te gusta Tu obra de Caperucita? Ay me encanta ¿Sí? ¿Estás contenta? Sí ¿Que te gusta Ser la abuelita? No Yo voy a ser A ver el caso Bueno sí Pero la abuelita Va a ser Caperucita Entonces Silvia Pinal Obviamente Silvia Pinal La que está hablando Y este Y después Mandó un saludo Silvia Pinal A todas las personas Que hemos criticado Su aparición ¿Quieren que yo No esté en el teatro? He hecho una trompetilla Silvia Pinal Digo A mi parecer Bueno no estuvo Muy apropiado Pero digo Cada quien tenemos Nuestra propia opinión Yo creo Yo creo Que la señora Silvia Pinal Merece El respeto De todos nosotros Y que la sigamos Recordando Con esa imagen De actriz Bailarina Una mujer muy bella En su momento Pero bueno Si la señora Es feliz Estando en los escenarios Y su familia La apoya Porque no creo Que sea por necesidad Realmente el que esté trabajando Ha de ser por amor al teatro Pues ya 91 años Y ella empezó muy chiquita En el cine Entonces bueno Creo que Pues también hay que Hay que respetarlo ¿No? Pero les quería Les quería compartir Sí, 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 sí Yo insisto Yo respeto mucho Pero yo creo Que todos Todos los seres humanos Este Traemos un Un tiempo ¿No? Un ciclo Un ciclo Entonces Si de repente Necesito No hace mucho tiempo Vía al señor Marco Antonio Muñiz Entonces Yo la verdad Tenía mucho tiempo De no verlo Había escuchado Que había estado enfermo Y yo me imaginé Que estaba Pues estaba mal ¿No? No, realmente El señor está muy entero Le tuve el perdido En un escenario Y que la gente diga Mira ya está bien Víjito Mira ya no puede Caminar bien Aunque sigue cantando Igual ¿No? Sí, sí, sí Entonces yo preferí Dejar mi carrera Pero que la gente Siga teniendo Todavía la imagen Cantar Sí, pero igual Ya no creo Porque se va perdiendo Sí, claro Es una degradación Que va subiendo el cuerpo Y las actitudes Y toda la situación Que uno tiene como ser humano Por eso digo Qué bueno que Muchos nos cuidemos Qué bueno que todos Nos cuidemos Repito en esta parte Pero sí también Ser conscientes De esos ciclos De los que tú Haces mención Hansel Que son importantes Que los respetemos Y que estoy seguro Que la gente De alguna manera Este me quedé ahorita Pensando en En mi amigo José José Que en paz descanse Realmente ¿Eso le pasó? Él pudo haber evitado Muchas cosas Sí Pero realmente José José Pues yo lo ubico Como con su canción El triste Y tantas canciones Que él cantaba Y cantaba Y cantaba Y de repente Se fue degradando Ibas tú a verlo A sus últimos shows Pero te quedaba Ese como diciendo Pobrecito ¿No? No sé Como que deténganlo No puedes seguir así ¿No? Y ya metía pista Y al final ya hablaba Pero bueno Es la opinión Que tenemos nosotros Y por otro lado También el día 24 de mayo Cumpleaños Andrés García Este parece por ahí Que algo se hará Ya les platicaré Lo vi hace unos días Y ahí está el señor A mí me cae muy bien Todavía le digo Que tiene Es el cascarrabias Favorito de muchos reporteros Es aquí en Acapulco Y al parecer festejará Ya les platicaré El 24 El 24 de este mes Cumple 380 años Le digo Fuerte abrazo Fuerte abrazo Al señor Andrés García Acabo de estar con él A propósito Nos va a regalar Una exclusiva Donde va a hacer Declaraciones Como no las ha hecho Con ningún otro medio Se los puedo garantizar Ya estábamos trabajando Sobre esa entrevista En exclusiva Con el señor Andrés García Que para mí Es un tipazazo Referente Y además Qué cosas no sabe Y qué cosas no vivió El señor Andrés García En actuación En política En todo Bueno Nos vamos mi querido Hansel Gracias 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 Que tengas un excelente Arranque de semana Y como es costumbre nuestra Que Dios Que Dios nos bendiga a todos Mañana De nueva cuenta con usted Buenas tardes Grupo Nájera Multimedios Guerrero Presentó Enfoque Informativo Radio Nájera Multimedios Guerrero